Sí, por Ricardo Mejía, fue un encuentro de dos grupos, un enfrentamiento de dos grupos en la Quinta Avenida, en Playa del Carmen. Afortunadamente no hubieron muertos dos turistas heridos, leves, que ya están fuera de peligro. Atendidos y se tiene una acción ahí de seguridad permanente en Quintana Roo, está la Secretaría de Marina, la Defensa, Seguridad Nacional. Estamos trabajando con el gobierno del estado y con los gobiernos municipales.